Hola, bienvenidos a una receta más. Hoy vamos a hacer una sopa de tomate en la feridora de aire que queda buenísima. Vamos a ocupar 5 o 6 tomates, una cabeza de ajo así con todos los dientes, media cebolla y una zanahoria. De todos modos aquí te voy a poner todos los ingredientes en la descripción. También vamos a ocupar dos cucharadas de sazonador orgánico que también puede ser otro sazonador que tú tengas, pero en lo personal a mí me gusta mucho este sobre todo porque no tiene sal. También vamos a ocupar una cucharada de hierbas finas, que en este caso estoy utilizando esta, pero puedes utilizar de otra marca o puedes hacer tú la combinación que más te guste. En este frasquito vienen varias especias italianas que ahorita te voy a decir cuáles son. Viene romero, eneldo, orégano, salvia, hojas de albácar y mejorana. Y también vamos a ocupar aceite de oliva, que este que estoy utilizando me lo regaló mi mamá, me lo trajo de Israel, es de Galilea, que está muy rico y lo ando enguerando. Vamos a ocupar dos cucharadas de cualquier aceite de oliva que tú tengas, de preferencia extra virgen. Ahora sí, vamos a precalentar la feridora de aire en el modo de rostizar a 170 grados centígrados por 25 minutos, le vamos a poner el tiempo total. Vamos a poner las cantidades de especias y de aceite, ya que partamos la cebolla y los tomates y la cabeza de ajo la vamos a meter completa. Y luego ya que esté todo revuelto, lo vamos a meter la feridora de aire. Como les digo, 25 minutos a 170 grados centígrados en el modo de rostizar. Después de este tiempo va a empezar a oler delicioso tu casa. Puedes ir tostando un poquito de pan con mantequilla o lo puedes acompañar con queso. Ahorita les voy a enseñar varias opciones como lo podemos acompañar. Y una vez que haya pasado ese tiempo lo vamos a sacar para poder licuarlo. Si se fijan, este es el punto en el que tiene que quedar. Por si tú estás utilizando una freidora de otra marca, pues fíjate que esté en este punto. Y lo vamos a pasar a una licuadora o un procesador de alimentos. Y yo te recomiendo que aquí utilices un poquito de caldo de verduras para que le dé un poquito más de sabor. Y si no tienes, puedes utilizar agua. En total una taza de líquido. Y le vamos a poner hojitas de albácar. Y si se fijan, los ajos salen solitos. Lo único que tenemos que hacer es presionar y los ajos rostizados salen solos. Ya que hayamos agregado todo, le vamos a poner las hojitas estas de albácar que yo las tenía plantadas afuera. Pero ustedes le pueden poner albácar seca o albácar fresca. A mí me gusta mucho el sabor que le da la hojita fresca. Y ya que esté todo así con el ajo también súper triturado y ya salieron todos los dientes, vamos a ponerlo a licuar. Híjole, y esto huele buenísimo. No le piden nada a cualquier restaurante italiano, la verdad. Y como está caliente, pues vamos a servirlo directamente al plato. Pero si tú lo quieres un poco más caliente, lo puedes pasar a una ollita para calentarlo más. Yo le voy a poner unas hojitas de albácar como para decorar. Un poquito de pan tostado con hierbas finas y unos pedacitos de queso mozzarella fresco. Y ya, esta puede ser una entrada para cualquier comida que quieras preparar o también lo puedes poner como algún plato fuerte en caso de que estés llevando algún régimen de alimentación. Escríbeme aquí en los comentarios qué te pareció esta receta. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.